Cuando yo llego al baile, digo siempre brincando Mi chava ya me dice, vamos juntos bailando Cuando yo llego al baile, digo siempre brincando Mi chava ya me dice, vamos juntos bailando Me dice, me dice, vamos al vacilón A mi chava le gusta como la bailo yo Me dice, me dice, vamos al vacilón A mi chava le gusta como la bailo yo Me queda viendo todo si yo sigo bailando Pero cuando se acaba yo sigo vacilando Me queda viendo todo si yo sigo bailando Pero cuando se acaba yo sigo vacilando Me dice, me dice, vamos al vacilón A mi chava le gusta como la bailo yo Me dice, me dice, vamos al vacilón A mi chava le gusta como la bailo yo Y nos vamos a la pista brincando Y es la séptima leyenda Y es la séptima leyenda Me queda viendo todo si yo sigo bailando Pero cuando se acaba yo sigo vacilando Me dice, me dice, vamos al vacilón A mi chava le gusta como la bailo yo Me dice, me dice, vamos al vacilón A mi chava le gusta como la bailo yo A mi chava le gusta como la bailo yo Me dice, vamos al vacilón